Buenas tardes, hoy os presentamos el libro Naufragios en la carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII, El hombre frente al mar. Nos acompaña su autor, Pablo Emilio Pérez, catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cree que el tema de los naufragios ya no tiene interés o por el contrario está muy vivo en la prensa? Yo creo que es totalmente vivo. Naufragios hay de mucho tipo, pero todos los días estamos viendo naufragios de pateras en el Mediterráneo y como la Unión Europea está preocupadísima por ese tipo de llegada inmigrante y los naufragios que acontecen. Por ejemplo, otros tipos de naufragios también son los que van a rescatar tesoros y de eso hace muy poco tenemos el de Odisei. Ha habido una gran conmoción en la nación porque los piratas, en este caso modernos piratas, también radicados en Gibraltar, nos querían quitar un patrimonio que era nuestro. Entonces ha habido intervenciones de los gobiernos a más alto nivel. También hace no mucho tiempo el presidente del gobierno de la República de los Estados Unidos de México se entrevistó con el presidente del gobierno de España para hacer un rescate conjunto de un barco en Nuestra Señora del Juncal que se hundió cerca de las costas de Yucatán en México y que es uno de los... el dorado de las profundidades. Esos lugares míticos llenos de oro. Por ejemplo, existen eldorados en tierra firme, pero también hay eldorados bajo el mar. Entonces yo creo que es una cosa absolutamente de actualidad. ¿Cómo reacciona una persona ante el peligro de la propia naturaleza, del océano? Sí. Primero, actuaciones de lo más racional. Solo cuando estas no tenían éxito la gente se ponía a rezar. Decían los contramaestres y los capitanes de los barcos entonces que mientras que los marineros blasfemasen, y resulta que uno de los pasajeros se quejaba de que en medio de una tormenta, perdón, con el peligro de hundimiento, los marineros lanzaban tremendas blasfemias que llegaban y traspasaban los cielos, ¿no? ¿Qué pasa? Dios nos va a caciar todavía más. Y decían, no se preocupen, mientras que blasfemen no hay problema. Si se ponen a rezar, estamos perdidos. Así que esa cuestión de primero la técnica y después ya cuando no hay más remedio, pues se reza, se acude a lo divino, a lo milagroso. Es más, hay un general de la carrera de India, es decir, el comandante de una de las expediciones de la flota, entonces llamaban generales, no almirantes, pues establece el orden de cómo hay que abandonar un barco y qué cosas se hay que abandonar primero. Y él dice, lo primero que tiene que ser transbordado a una barca para que se salve es la plata del rey. Lo primero, antes que ninguna persona, la plata del rey. Después, segundo, la plata de los particulares. Es decir, la plata, los dineros con tanta disonante que pertenecen no al rey, sino a personas que van a bordo. Tercer lugar, ya entonces sí aparecen las mujeres y los niños y los viejos, ancianos, que podrían ir como pasajeros, porque como marineros no. En cuarto lugar, curiosamente, aparecen los esclavos, porque los esclavos eran una mercancía y como tal eran valiosos. Después viene ya la tripulación, por orden de los más pequeños primero, porque en las tripulaciones a veces había eso que llamamos nosotros grumetes, pero que entonces se llamaban pajes. Primero los pajecillos de nao, dice, los niños que tenían ocho o nueve años, y después ya los marineros, hasta el final, el capitán. Eso, en teoría. En la práctica, en muchos naufragios, pues salverse el que pueda. Bueno, y no me gustaría dejar de decir que el Titanic es el naufragio más famoso del mundo, porque murieron cerca de dos mil personas del primer mundo, norteamericanos, ingleses ricos, el naufragio más conocido, pero no es ni mucho menos el naufragio más luctuoso de la historia del mundo. El naufragio en el que hay muerto más gente es el hundimiento de un ferry filipino, el Doña Paz, que se hundió en los años 80, y murieron 4.500 personas, mucho más del doble de los del Titanic. ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda a los pobres náufragos de Doña Paz? Nadie. Es que eran filipinos, no eran de Nueva York. Las vidas hacen también sus cosas. De este tipo de reflexiones son las que yo procuro hacer en el libro. Esa es la idea del libro, ¿no? Cuando un barco se hunde, salen a flote todos los secretos de una sociedad a veces. Pues con esa reflexión nos despedimos de la entrevista. Muy bien. Ha sido un placer mencionar que es un libro muy ilustrado. Sí, tiene ciento y pico ilustraciones a todo color. Con mapas. 110, 115 mapas, y son todos fuentes de la época, es decir, que no son dibujitos por poner, sino que ayudan a comprender el libro. Podría hacerse una lectura a través de las imágenes también. Nos vemos la próxima semana con otras novedades editoriales del Editorial de la Universidad de Sevilla. Hasta pronto.